Alexandra, Alexandra MVP ha sido una víctima en esta situación de este señor que ahora se llama hombre. Me gradué de hombre. Voy a decir que tengo una relación. Todo el mundo sabe que tuviste una relación fuera del matrimonio. Debiste guardar por lo menos las apariencias. Porque seas un artista nadie te va a aplaudir. No, claro. Que haya sido infiel, cariño. Ciertamente. Hiciste sufrir a una mujer que estuvo a tu lado hace 10 años en tus peores momentos y organizó tu vida y te dio un estatus en la sociedad. Te dio una hija y te dio un nivel. Ok, te dio un nivel de ser un barrial, de ser un barrial a tener cierto estatus social y cobrar la suma de dinero que estás cobrando porque tenías una mente a tu lado que se preocupaba por todo.